En estos instantes señoras y señores van a demostrar otra de las habilidades van a detener, van a reducir a un delincuente supuestamente la forma de reducción, ahí está preparado nuestra policía, lo enmarrocan con el fin de reducirlo Llega la prensa para coberturar de quien se trata Pero lo detienen ahí, lo llevan atrás Alegre Nuestro presunto delincuente El más alegre que todos Por fin voy a tener comida, habitación Ya no voy a estar en el frío y gratis todavía El aplauso señoras y señores de nuestra policía nacional del Perú Rocky también llega de la prensa María ahí Pero ya cuando todo terminó Hermosísima presentación de nuestra policía, por primera vez José Luis Gracias señor alcalde por regalarnos toda esta calidad de espectáculo Fuerte los aplausos a nuestra policía nacional del Perú